Tormento Es que esta soledad Me turba la razón Me aumenta este dolor Que poco a poco estragos hace en mí De karma y ansiedad De tan solo pensar Que nunca más mujer vendrás a mí Necesito tu calor Este afrilo me enloquece Me atormenta y me entristece Y sin ti me hace llorar Esta horrible soledad Si no regresas ya acabará conmigo Vuelve amor mío Este frío para mí es un tormento Vuelve mujer que me muero por dentro Este frío para mí es un tormento Vuelve mujer que me muero por dentro Este frío tan intenso De la madrugada y tú no estás Ya yo no encontré tu cuerpo No hay motivo para amar Este frío para mí es un tormento Vuelve mujer que me muero por dentro Vuelve mujer que me muero por dentro Cada vez que me muero por dentro Cada vez que me levanto Y miro hacia el otro lado Veo la cama vacía Solo lo que siento es frío Este frío para mí es un tormento Vuelve mujer que me muero por dentro Vuelve mujer que me muero por dentro Este frío para mí es un tormento Vuelve mujer que me muero por dentro Vuelve mujer que me muero por dentro Este frío para mí es un tormento Vuelve mujer, que me muero por dentro Vuelve mujer, vuelve mujer Antes de que sea muy tarde O encontrarás otro amor en la cama Ocupando tu lugar Este frío para mí es un tormento Vuelve mujer, que me muero por dentro Regresa Regresa